Buenas noches para Moyer, para nada menos a familia Morales, para Moyer y Roger y su amorcito Buenas noches, saludos especialmente para el barrio Tengole presente esta noche el barrio de Largo, Florida Saludos especialmente a la banda de Hidalgo Que próximamente por allá estaremos trabajando con ellos Bueno, mientras eso sucede vamos a invitarnos a mirar una canción que nos han pedido Desde que llegamos al inicio del programa nos dijeron Complácemos con la canción de He Creído Para la banda que nos está acompañando en esta noche especial El tema se llama He Creído Esa canción se llama He Creído Para la banda que nos acompaña, sí, mi hija Échame unos colores romántico Dice esta noche para la organización Nada menos y nada más Vamos a dar el saludo, dice desde Brookings Salimos, ya llegamos representando a la organización Estrellas del Éxito Nunca te fallamos Para Sorrero, El Terco, Terno, Miliano Para El Branco, Para Juanito, Plendi Para El Príncipe, Para J.G.Sombre, Josey, Andrés Dreamer, El Stime, Sonrisas, Capulín Para Cruzito, Diamante, Minkison Para Silver King, Para nada menos que Capulín, El Frecho Para Superiores, El Stipe, El Chuy, El Mookie Para el Bachata, El Sonic, El Jake, Prín Prín, Prín, Prín Para Blue, Para Chamaco, Para Camarón Esa noche, Para Santinho El José Snow, ¿Cómo trae la nieve? Un saludo para Blaquita, El Smile Para Tommy, Para nada menos que Pocky, El Chío Para Chino, Para Mr. Memo, Mix, El Chambelén, Madito, Jay Para Mamosa Judy, La Pulguita Lo dice el Mamosa Terco, 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 Terco Con su Luquemadrazo de Tracaso Esta noche, todas las estrellotas del Éxito Esta noche especial Claro que sí Superlucky, Superlucky, Superlucky Superlucky ¡He creído! Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Esta noche ¡Canten de Jersey! ¡Salud en la frontera! ¡Hagamos historia! ¡Sí, señor! Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona ¡Echenle el sabor! ¡Echenle el sabor! ¡Viene! ¡Un, dos, tres! ¡Sóltanle! Presente en la organización Desde el 2009 Haciendo historia, señoras del Éxito Reyes del Imperio En mi memoria El diplomado Sonrak Yudi Castillo Terco, Terco Príncipe Emiliano Bravo Guarito El mamazo El maestro ¡Baila la cumbia perrona! El mamazo El mamazo La cumbia perrona El mamá Yudi Castillo Camarón Tripper El pecho, sí Laquita Smile Hagamos historia, hagamos historia Se llama He creído Una vez y otra vez Malditas raras en la noche Una y otra vez San Pedrito de Aquicalpa Desde el 98 San Pedro de Aquicalpa Mi mono creí presente Hoy contigo Super Luffy Mi amor sigue encarcelado Un saludo esta noche Para todos los niños Magnáticos en Nueva York Todos los magnáticos Super Luffy La muerte sanidora de Ciudad de México Pasó noche para El grupo Rica Cumbia Esta noche para el famoso H2% Baila, baila Que suenen todas las pampas de Nueva York Para Charlie, para Charlie Ruiz El juicio, la sonidero El cabrón de Luna El Eddie Cruz El Tamec Gregorio presente Los hermanos López Que ha hecho una vez esta noche Para el chino Es el poder sonreír La vida triste La vida tan triste Crecer y crecer Nuestra organización A conocer Villanos en sabor Nunca nos vamos a desaparecer Toda la Villaniza presente Para la Fabiana Calleca El Junio César El Marnota Versenta Los que madrasa De madrasa Villanotes La tía La tía Elvina presente Ya la vamos a estar La banda de La chica De la chica Para el pilo Para el mombo El bueno alma El leo Esa noche para mi casa Para mi chamaco El pico El Max El Mochito El Chingo De Filadelfia El Mamacho Pesca El Mamacho Pesca Todos barren a las 6.10 Hoy nos acompaña El Mamacho Pesca Y el barro de las 6.10 Presente Cuando salí de mi casa Mi madre me dijo Ponte tu rosario ¿Por qué vas a representar? No, tu madre Un maldito 6.10 Gran familia mexicana El mamacho Pesca El mamacho Pesca El sonido carrusel Ya, ya, carrusel Me dice carrusel, ya terminó Luqui Ya no sigas más, por favor Ya terminó Ya nos vemos, muchas gracias Esta noche para mis carnales de la quinta Xochitl Carrero Esta noche para el Pachón del Vierlo Donas Para Vicky Cruzito Lobo Moles El Pechocas, Serafín de Bosca Para Leili El Coach, el Shawi Para Guicho Zapito Para Milton Lupiño Axel Bosca Para Licho, Jami Mario Benito Para Pedro Navajas Todos los que mandaron a partir de 13, 13, 13 Ya nos vamos, muchas gracias Esta noche aquí es mi canalito 26 Pero el chino que ya está bailando el famoso chino, ahora sí está volviendo las patitas Pero el chino que está bailando, ahora se mueven las patitas el chino Unas estrellotas, unas estrellotas Todos los que mandaron a partir de 13, 13, 13, 13 Todos los andaños en la quinta de ese fierro rubia Para Chiquita Luter Para Cacay, para Cacay, Cacay, el famoso Cacay El famoso Cacay, el magro negro Caizón, el Choco y Huicho El Brenner Muerto Niños El Niño Chaco En Chugas Todos los que mandaron a 13, 13, 13 El famoso centavos Me traen cargona Los choques de Guerrero Tampan Guerrero Desde aquel día inesperado Que te rompo un beso de amor Y mi amor te ha encastelado Todos los villanos en el mañana Los villanizan presentes Guerrero presente Guerrero villano del sabor Ay Dios mío, todos los villanos Todos los villanos presentes Super Luqui La maldita villaniza presente Hagamos historia Ya se va la cumbia, se va la cumbia Si no, carrusel me regaña Un sonido para la bambina Chávez El famoso Piquet Chiqui Pichuquín Para César Henry El Johnny Carlitos Y la banda de Long Island Nueva York El sonido que traspasa fronteras Super Luqui Todos los maderazos presentes Un maderazo presente Esa noche Con su Luqui Madrazo de tracaso Sonido Super Luqui Es amigos nuestros Tú también vas a empezar Igual que él Bueno